Start recording. Veamos, ¿quién es? Ahí están todos los presentes. Ya, colega. Oye, ¿revisaron los manuales o no? ¿Alguien vio los manuales? ¿O algún manual que sea? Don Rafa está listo para la foto. Ah, sí, lo tiene todo tuyo. Don Rafa tiene acá, está con torpedos, con ayuda de memoria. Ah, obvio, es que sí. Aquí no hay ídeme de memoria. Ya estamos viendo, estamos repasando y estamos estudiando. Pues mira. Según la organización, qué sé yo, yo creo que en un día, en una hora y media de reunión nos alcanzamos a ver TICA, Ground Proximity, Wanchil y Goarrao. O sea, Winship y Goarrao. ¿O no, Fred? Sí, Fred. Yo creo que no, compadre, porque después de la conferencia estoy usando con tu papá y por la cantidad de trigo que estás cosechando, dijo, no, no. De alguna falla no va a ser. Vamos a ver qué pasa hoy día. Vamos a ver qué pasa hoy día, pojo, pelador. Mira, yo me puse a anotar las paginitas y del TICAS encontré lo siguiente. En el... A todo esto, no sé si notan el logo que tiene mi manual arriba a la izquierda. Ya no dice Sky. ¿A quién tenés de asistente que esté en el celular? ¿Es Curbelo? Hay mucho brillo, tiene como un halo de luz ahí. Está iluminado. Un cel iluminado que tiene un cel de luz. Claro. Un cel de luz. Ya. Yo si fuera... Vale. Ah, déjense. Después hablan, ya. En las sesiones de Piscolay se puede conversar. Ya verá, esto es lo que encontré yo acá en el... en el... en el F-COM y en el Freiky Technique. Dice... F-COM, la página 1479 de mi F-COM, no es de ustedes que descaiga todo. Observen. Mira, dice que TICAS... Vamos a sacar el JST. TICAS... Para todo, TICAS Computer Provides. TICAS Function, also called Aircraft Collision Avoidance System. ACAS. Refer to... Ahí está el surveillance sobre el vídeo que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Airborne Traffling Sustainable Awareness System. Ah, su nombre va a su lado. Así funciona esta cuestión. Así funciona esto. El avión manda una señal, el otro avión manda otra señal, recibe y hay una torre en tierra y ahí todo se comunica. ¿Cuál es el rango de operación del TICAS? 30 millas náuticas, alrededor 100 millas para adelante y 9.900 pies para arriba y para abajo. ¿En qué condiciones es esa? ¿Te acuerdas que el Luchito conoce esa venta? No me acuerdo. No me acuerdo. No. Está escondido. Negativa. En normales. Negativa. En normales para arriba y para abajo. Si es para arriba... Si es a Bob... Si es a Bob... Si es a Bob... Si es a Bob, 99 para arriba, si es below, 99 para abajo. Si es all, es 2700 para arriba y para abajo. Entonces, esta cuestión es el ATSAU, que no sé qué es lo que es, así que no lo vamos a revisar porque a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el TICAS y ver cómo reaccionar al TICAS, pero para saber cómo reaccionar al TICAS, tenemos que comprender algo del sistema. ¿Cuáles son los... La simbología de los avioncitos? Otter, Proximate, Traffic Advisory y Resolution Advisory. Ahí está en blanco y negro, obviamente que en otra presentación está en Colors. Ahí que hay una cuestión de un selector de tráfico. Es como el TICAS más moderno. Ah, acá está. Esto es... ATSAU. 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 Es una buena nueva, viste que tú tienes que actualizar, porque ATSAU. Mira, ahí tú puedes seleccionar los tráficos. Imagínate, imagínate la tecnología. ITP Traffic. ITP Traffic. Ok, eso es lo que aparecía del TICAS en esa página y mira, acá 1555. Acá está el panel que conocíamos nosotros, que operábamos de manera regular. La selección de las perillas. TARA, Normal Position, de RAS, TA, de Proximate, de Intrude Satisfaction, de IF, de Alt, RPG, Switch is on. La proximidad de los intrusos son Displayed solamente si es que el Alt, RPG está en on y el transponder no está en standby. Traffic Advisory es lo que aparece nosotros que solamente nos va a decir cuáles son los tráficos sin darnos resolución. Acá está la selección de los intrusos THRT que es como el normal All que los intrusos salen en pantalla, salen disponible en pantalla con un rango de 2700 para arriba y para abajo. Si le ponemos above, lo mismo que All solamente que los intrusos son 9009 hacia arriba y 2700 hacia abajo y el otro dice que es inverso. 9009 hacia abajo, 2700 hacia abajo. Acá está la simbología en el en I, en I, TA, Radio Altitudes, o sea, Resolution Advisory Intruder, Other Intruder, Altitudes Relativas, Vertical Speed Arrow, Displayed, Not Very Intruder y Range, Ring, 2,5 Notical Minds, White Range, Ring is displayed when at 10 a 20. ¿Cuál es ese? los puntitos que aparecían alrededor, ¿no? ¿Eso era? ¿Una guaya aparecía acá? ¿Lo pasaste recién? ¿Eso? Ese. Ese. Ya. Ah, ya, sí, eso no aparece solo con el ticket, es que cuando tenemos el Range en 10 y en 20 aparecen esos gatitos ahí para darnos los radiachos. Eso, acuérdate que se usaba para la aproximación visual. Oye, no existe la aproximación visual, nosotros somos IFR. TICAS, DFD, Indications, a ver, Mode and Range messages, following message can be displayed to draw pilot attention. TICAS, Reduced Range, displayed when Traffic Advisory or Resolution Advisory is detected on the ND range above 40 miles. Y TICAS Change Mode displayed when TA o RA is detected and the ND mode is plano. ¿Quién vuela con el ND en plano? Bueno, se está haciendo un piquito. Displayed, Amber or Red depending of the advisory level. Traffic Advisory or Resolution on the ND. TICAS Operation mentioned, TICAS displayed in case of TICAS internal failure y TA only displayed white when the TA mode is selected automatically or manually by the flight. Playmary Flames Indications, en caso de una Resolution Advisory, esto es lo que nos va a aparecer acá, un área roja que es la que tenemos que evitar, un área verde que es la que tenemos que volar. Ahí está. When there is a high risk of conflict, Green Area indicates the recommended vertical speed range. It is wider than the red area. The aircraft can also fly in gray vertical speed range without the risk of conflict. ¿The color? ¿The green area? ¿The green area? ¿The green area? Y estos son los mensajes. Traffic. Traffic. Only in case of Traffic Advisory Detection. Climb. Climb. En caso de que tengamos que ascender. Climb. Crossing climb twice. Same as above indicates that you will cross through the intruded altitude. Increase climb. Triggered after the climb message if a vertical speed is insufficient to achieve the safe vertical separation. Descend, descend, para abajo, descent, crossing descent. Same as the above indicate that you will cross through the intruder altitude. Increase descent. Check not any los recientes descenso. Level off. Set the vertical speed to zero. Climb. Climb now twice. Triggered after the descent message if the intruder trajectory has changed. Descend, descend now twice. Triggered after the climb message if the intruder trajectory has changed. Monitor vertical speed ensure that the vertical speed remain outside the red area. Triggered only once. In case of prevented relativity. Maintain vertical speed. Maintain. Y maintain vertical speed. Crossing. Maintain. Clear of conflict. Son los mensajes que nos van a salir cuando tengamos punticas. Luchito Bueno no se acuerda de esto porque tiene mala memoria pero nosotros tuvimos un traffic advisory en la ruta a... Eso pasa. Estamos en el field de Córdoba. no sé si queríamos ir a Sao Paulo o a Sao Paulo o a Sao Paulo. ¿Qué es? Era un jet y después tuviste que hacer un informe. ¿Te lo dio a R.A.? No, no lo dio a R.A. No. Yo tuve un R.A. ¿Tiene el informe? ¿Tiene el informe de hecho la culpa a ti supongo? Sí, pues obvio. Sin lucho. Obvio. Era obvio. De hecho el informe decía iba con Roberto Trujillo y se acabó. Con eso pasó. Y de ahí se cambió al 6-7. Reidor. Ya. This memo appears green when los memo display Tika standby. ATC standby is selected by the crew or the Tika standby is selected by the crew during flight phases or the dark six or alt-R.P.T.G. switches off both ATC or both radios altímetros are failed. Esto es interesante. Te va a mirar los dos radios altímetros fallados te va a aparecer Tika standby en green. Ahí hay un buen chiri. In the case of triple ADR failure también aparece el Tika standby en green. Tika standby en AMBAR va a aparecer si es que la regulación puso el Tika en standby en la fase número 6. ¿Qué más aparece acá? No. Head up display no tenemos. Esa es la verdad y eso te aparece en el memo de estático. ¿Qué hacer? Memory items de una maniobra con Tika's. Dice Traffic advisory alert Tika's mode check arm este es en el caso de los que tienen Tika's autopilot flight director. Tika's mode check arm check that the Tika's flight guidance more arms Tika's blue if not the flight crew must be prepared to manually follow the resolution advisory orders. O sea básicamente hay que chequear si no uno hace el Tika's a la antigua. Si es que el autotras está off autotras on The flight crew should set the autotras on to avoid triggering the autoflight autotras limited alert and the autotras activation in case of a resolution advisory. Do not perform a maneuver based on a TA alone. No es cabe sino le han dicho que es cabe. Resolution advisory RA alert if Tika's flight guidance mode is available the flight crew applies this procedure when RA is triggered and the Tika's mode engages the Tika's mode follows the resolution advisory orders. If autopilot or flight directors orders follow the autopilot can be engaged. Vertical speed monitor if the preventive resolution advisory was triggered check that the vertical speed remains out of the red area of the vertical speed scale if a corrective resolution advisory was triggered check that the vertical speed gets out of the right area and remains in the green area of the vertical speed scale caution if for any reason during the resolution advisory the vertical speed does not reach the green area of the vertical speed scale the pilot flying should disconnect the autovilot and override the flight director order in order to lead the aircraft vertical speed out of the red area of the vertical speed scale if necessary the pilot flying must use the full speed range between B Alpha Max and B Max If any climb are alert sound during the final approach TECAST mode order monitor follow if go around consider if the flight crew performs a go around the TECAST mode disengages and the SRS mode engages the autopilot flight director does no longer follow the resolution advisor orders in any case check that the vertical speed get out of the red area and remains in the green area of the vertical speed scale respect stall ground proximity warning system or ATC notified when clear of conflict out other zone if engaged the TECAST mode disengages autopilot flight director monitor follow ATC notify lateral and vertical guidance adjust the flight crew should engage the appropriate vertical mode and adjust the vertical speed target in accordance to the latest ATC clearance speed adjust the flight crew should adjust the speed target and revert to manage speed as appropriate if the TECAST flight guidance mode is not available the flight crew should apply this procedure when the resolution is triggered and the ticket mode does not engage autopilot if engaged off esto es rodata a mi manera esto es rodata esto es rodata autopilot if engaged off both flight directors off respond promptly and smoothly supuestamente yo me acuerdo cuando dice el curso la maniobra los pasajeros no debiesen sentir así de así de smooth debería ser eso no eso lo que dice el sistema porque cuando el gringo que va adentro dice increase climb pero para que bueno se le vaya a ir de comer ya respond pronto y smooth y vertical speed adjust or maintain the pitch as required to reach the green area and or avoid the red area of a vertical speed scale avoid excessive maneuvers while attempting to maintain the vertical speed just outside the right area of the vertical speed indicator and within the green area if necessary use the full speed range between B alpha max and b max if any climb or let go around perform during final approach si es que parece un climb during final approach hacemos el procedimiento de go out round y ahí nos metemos en el go round y por eso quería incluir hoy día en las maniobras el go round porque está ligado a un ticas en final corto respect extoll grand proximity and winter warnings ATC when clear of conflict out alert sound ATC notified lateral and vertical and vertical guidance to resume normal navigation accordance with ATC clearance autopilot flight director as required if necessary re-engage the autopilot flight disciples what says flight crew technique manual 109 Estee step 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 Acá está la clasificación en colores Ahora sí, de los intrusos Cuando no es una amenaza No traffic or others Y otros tráficos Aparece ahí y aparece con Su proyección, dice que está ascendiendo Está a más de 1700 pies Próximo, ya el rombo se pone Rellenito Pero no es considerado una amenaza El traffic advisory, que lo tengo que acercar Ya, el traffic advisory Ahí está, traffic advisory Te da más de 9000 O sea, más de 900 y está en descenso Potencial amenaza Ahora el warning traffic, traffic No hay maniobra evasiva Y aquí monitoramos el Autopilot Flight Director Ticket Mode Que esté armado, no maniobras evasivas Resolution advisory Ya se pone el cuadrado rojecito Es una amenaza de colisión Y dice, ahora aguante Si es que es preventive, dice monitor vertical speed Without the autopilot Flight Director Ticket Do not alter your flight path And keep vertical speed Out of the red sector Si es que está El autopilot Flight Director Ticket Sin el autopilot Follow the Flight Director Monitor vertical speed Remain out the red area Y si es que es Autopilot Flight Director Ticket With autopilot Monitor vertical speed Remain out of the red area Si es que es un correctivo Por ejemplo Climb Smoothly And firmly 0.25G Y eso tiene que ser exacto Porque el DGAC Tiene un jetómetro Follow the vertical speed Indicator green Selector Within 5 seconds 5 segundos Smoothly and firmly Follow the Flight Director Monitor vertical speed Get out of the red area And remains in green area Si es que estamos Sin autopilot Y si estamos Con autopilot Nuevamente monitoreamos Que esté en el área verde Si es que hay un Climb now O increased climb Ahora tenemos que ponerle 0.35G A la maniobra Dentro de Ah Es que esto ya es correctivo Ya estamos en la maniobra Y tenemos que ajustar Tenemos 2.5 segundos Para ajustar esa maniobra Y 0.35G Me parece que tal vez Es maniobra contraria Te había dado para abajo Y te rompiste para arriba No, pero Es que tenés que ponerle Más gente Smootily and firmly Follow the Flight Director Monitor vertical speed Get out of the red area And remain in green area Etc, etc If Autopilot Flight Director TICAS mode In Autopilot Flight Director TICAS mode The load factor authority Of the guidance law Is increasing Note In some dynamic situation The TICAS may generate A resolution advisory Without a previous Traffic advisor Such situation Is linked to a rapid change In the intruder detection category I think it's very fast I think it's very fast Ah, and this is for the Aviones antiguos Ya nadie los vuela ya Ya nadie vuela eso Técnicas De operación Ah, esta es la técnica de operación Para los ¿Qué era? ¿Qué es? En un copete Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya TICAS All of the phone Ya All Uno La selección del TICAS Del ATC Del panel del ATC Por defecto Es All O sea 2700 para arriba y para abajo Los manuales De operaciones De las distintas líneas aéreas Pueden decir Distinto Usted Cuando esté dando el simulador Que yo ya voy a empezar Con mi práctica de eso Ahí Ocupar criterio nomás Y Explicar por qué están ocupando Qué modo Pero el modo Por defecto es All 2007 para arriba y 2007 para abajo The flight crew may select another mode Depending on the situation Pueden Tienen que saber por qué Para más información Ver el panel Y ver todo lo que ya habíamos revisado El TA Debe ser seleccionado En los siguientes casos En falla de motor A nosotros El 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 ICAM nos va a llevar a TA only No Nearby traffic Which is in visual contact Si es que nosotros estamos viendo Los tráficos visualmente Flight with landing gear down En el caso de hacer Ese procedimiento especial Operation at a specific airport And during a specific procedure That the operator That an operator Identifies as having A significant potential For not wanted And not appropriate Resolution advisories Ejemplo Closely spaced parallel runways Or converging runways Note If TA is selected TA only mode The autopilot Flight director Tickes mode Will not arm The flight crew Should comply With the vertical speed Limitation During the last 20,000 feet 2,000 feet Of climb Or descent In particular The flight crew Should limit Vertical speed To 1,500 During the last 2,000 feet Of a climb Or descent Especially When they are Aware Of traffic That converting And in altitude And depending To a level Of 1,000 above Or below The flight crew Asign Cuando usar El autopilot Flight director Tickes mode Ahora está disponible El flight crew Buenas tardes El palo al perro Juntas acá Le can do Oye muy buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Por qué te metí A saludar? Métete en silencio ¿Por qué me gusta Saludar? Use of autopilot Flight director Tickes mode When the autopilot Flight director Tickes mode Is available The flight crew Should use The autopilot Flight director Tickes mode In the case Of the autopilot Flight director Tickes mode Is not available E.g. Autopilot Tickes mode Is failed Or the aircar Is not Equiped with The flight crew Must apply The ticket Procedure Without the Autopilot Flight director Tickes Etc. Traffic Advisory Trigger Tickes Blue If a traffic Advisory Triggered The flight crew Should check The immediate Arming Of the Autopilot Flight director Tickes Mode And the Engagement Status of the Autopilot Flight director And the Autotrust Tickes In blue On the FMA Indicates that The autopilot Flight director Tickes Mode Is available And ARM If a TA Is triggered The pilot Flight Announce Tickes Blue If the Autotrust Is off The pilot Flighter Should request The pilot Monitoring To set It to On The pilot Flighter Must not Initiate An Avested Maneuver Only On the Basis Of Traffic Advisory Notice The Autopilot Flight director Tickes Mode Does Not Immediate The Arm The Autopilot Flight director Tickes Mode Is Failed Or The Aircar Is Not Equipped With Autopilot Ese es el Collab En uno Tickes Blue En el otro Tickes I have Control And The Flight Crew Must Be Prepared To Manually Follow The Resolution Advisory In The Case Of A Subsequent Resolution Advisory Si es que se genera La Tribulación Debe Siempre Seguir Las Ordenes De El Tickes Incluso Si es que La Resolución Es Contradicta Las Instrucciones De La DC En El Maximum Ceiling Del Avión Climb Climb Or Increase Climb Tickes Order Aun Así Parra No Más If It Result In Crossing The Altitude Of The Intruder Caution If A Pilot Does Not Follow The Resolution Of Baction He Should Be Aware That The Intruder May Be Tick As Equipment And May Be Manure Towards The Aircraft In Response To The Coordinated Resolution Advisory This Could Compromise Separation Separation Si que Hay Una Resolution Advisory The Pilot Flight Director Tick As Mode Automáticamente Inmediatamente Se Engancha El Pilot Flight Anuncia El Autopilot Flight Director Tick As Mode Engagement Like Any Other FMHA If The Flight Directors Are Disengaged They Automatically Engage The Flight Director Pitch Bar Does Not Flash And The Triple Crit Alert Does Not Sound In Order To Disturb The Pilot Flying During The Base Maneuver And Pilot Flight If The Autotrust Is Disconnected It Automatically Becomes Arm On Active If Autopilot And Flight Directors Are Off When The Resolution Advisory Is Triggered Heading Automatically Engages Tick A Procedure With Autopilot Tick If A Resolution Advisory Engage The Pilot Flight Should Keep It On The Autopilot Guides The Aircraft In Accordance To The Resolution Advisory Order If The Autopilot Is Not Engaged The Pilot Flying Smoothing And Firmly Flight Director Page Bar The Flight Director Sorder Guide To The Aircraft In Agardance With The Resolution Advisory Orders The Pilot Flight Can Ask Pilot Pilot To To Engage The Autopilot Pilot Is Monitor To Manoeuvre He Does Not Try To See The Report Traffic The Flight Should Take The Guidance And The Autopilot Flight Ticket Mode Leads To A Vertical Speed Out Of The Red Area Of The Vertical Speed Scale And In The Green Area If Any Si Por Alguna Razón Durante La Resolución El Avión No Llega Al Area Bueno Eso Lo Más Más Lo Más De Lo Más Más De Lo Más Entonces Cómo 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 Hacemos Un Ticas En el Simulador Va a ser Al Antigua No Sé La Verdad La Verdad No 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 Sé Todo Puede Ser Habría Que Preguntar Eso Pero Mira Según Filosofía Dije Si el Simulador Tiene Incorporado Esto es porque La automática Hay que Hacerla Porque Algunos Dicen No Es que Tiene Que Utilizar Todas Las Ayudas Del Avión Claro Hay que Hacer las Dos Yo Creo Que Hay que Hacer las Dos Lo Más Probable Es que Lo Hace Una Y El Otro Hace Otra Y Sería Todo Tampoco Tampoco Es tan Complejo Hay Que Tener Claro Automático Te podrían Hacer La Trampa De Que No Funcione Correctamente O Claro O TECOVER Por Más Ahí Hay que El TECOVER Pero Te sentí Buscando Mi Cuadrino De Contrapalo Hay que Hay que Hay que Tener Los Dos Pasó En Un Curso De Ascenso Ahora Que Se Estrellaron Dos Veses O Una Y Media O Dos Con Lo Mismo Porque Les Cambiaron El Simulador Y No Tenía El TICAS Blue Y Nunca Habían Hecho El Curso Puede Pasar Que De Repente Se Equivoquen O El Instructor Se Te De Mal Así Que Hay que Estar Las Dos Gentes Igual ¿Cómo Se Dieron La Piña Porque No Dieron Que Tenía TICAS Un Opinión ¿Eh? ¿Cómo? No Entendí ¿Qué Pasó? Rafa Repite No Que En Simulador Habían Hecho El Curso Con El Avión Que Hacía El TICAS Blue Automático Y En El Examen DGAC Le Pusieron Otro Avión Porque Se Condolearon O Estaban Mal Setiado No Lo Sé La Cosa Que Se Estrellaron En El Examen DGAC Curso De Ascenso Para Más Remates Y No Estaban Preparados Para Eso Entonces Lo Más Sano Es Las Dos Maniobras Claro Obvio Y En Realidad Hoy En Chile Las Tres Líneas Aéreas Que Hay Todos Tienen Ambos Tipos De Aviones Ahora Ojo Lo Más Sano Saberse Las Dos Maniobras No Lo Que Está Estipulado Es Saberse Las Dos Maniobras Porque Aquí Dice Que Con El Avión Equipado Con TICAS Autopilot Flight Director Tú Debes Saber La Maniobra Sin TICAS Autopilot Lo Debes Saber Es Un MAST Y La Gran Diferencia Es Apagar O No El TICAS Directo Este Es Un MAST La Cosa Este Remember Que Aparecían En Los Aviones El Cartelito Del TICAS Automático Y Saberse Cómo Funciona El Otro Y En Caso Que No Falle Pero Están Los Exámenes De Record También Entonces Igual Que Saberlo Entonces TICAS Blue Y El Pilot Flying Dice TICAS Blue O Si es que No Tenemos TICAS Blue El Pilot Flying Dice TICAS I Have Control Terminado Si Tenemos Un Klein Klein En El Caso De El TICAS Blue Vamos A leer El FMA Que Lo Dice TICAS Klein No me acuerdo Bien Que Si no Están En El Verde Ajustalo Para Que El Avión Esté Efectivamente En El Área Verde Y Fuera El Área Roja Si Es que No Tenemos Autopilot Flight Director TICAS En Ese Caso Es Autopilot Off Flight Directors Off Y Volamos Reaccionamos Hay un Caso Que Podría Ser Automático Pero Sin Autopilot Enganchado No Hay Que Confundirse Esa Gran Diferencia Y Ahí Hay Que Seguir Directo O Activar El Autopilot Depende En que Condición De repente No Tener Sácas El Autopilot Ya No Es Automático Si Dice Si Usted No Tiene El Autopilot Conéctelo Pero Para que No Se Malentienda Si Sácas El Autopilot Ya No Es Automático Si Si Está Hicen Autopilot Dice If Autopilot Off Pero Dice The Autopilot Can Be Engaged Si Tú Podías Enganchar El Piloto Automático Me Explicáis Por qué No Lo Vais A Enganchar Porque Tú Volás Mejor Que El Lado Con Eso Tú Vas A Diferenciar Si Lo Estás Haciendo En Manual O Lo Estás Haciendo Automático Exacto Entonces Es Ticas Blue O Ticas High Hard Control Si Tenemos Si Tenemos El Resolution Tenemos Que Hacer El Activar Autopilot Cuando Es Autopilot Flight Directors Autopilot Off Flight Directors Off Y La Redacción Hacia La Green Band Si Es Con El Autopilot On Con Ticas Autopilot Flight Director Tenemos Que Leer El FMA Cuando Le Notifican A Dice Perdón La Interrupción Sin Autopilot No Va a Decir El FMA Va a Mostrar Cambios Hay Que Leer El FMA Eso Es Lo Que Dice El Pero Igual Dice Seguir Las Ordenes Del Flight Director No Apagarlo No Por Eso Pero Cuando Lo Importante Ya Sabemos Cuál Es La Lógica Del Procedimiento Autopilot Off Flight Directors Off Y Nos Vamos Para Ya ¿Cuándo Le Notificamos A La TC Clear Conflict No 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 Porque Tú Tienes Que Decirle Que Está En Una Maniobra Vasiva Ticas RA Es En Español O RA Ticas En Español Bueno Esa Esa Fue Una Una Un Un Problema Que Hubo Y Empezaron A dar Como un Bonfiestas En LAN Porque En Manual De Operaciones En Una Parte De Nosotros Lo Estamos Conversando Ahora Como Gente Adulta Con Altura De Vida Sin Manual De Operaciones El Que No Estaba Hablando Tiene Que Estar En Una Ticas RA Era En Inglés Y RA Ticas Era En Español RA Ticas Personalmente Yo Diría Que Una Vez Cuando Dice La Máquina Dice Clear Conflict Y yo Recién Ahí Notificaría No 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 Tienes Que Notificar Antes Porque El ATC Está Viendo Que A ti Te Autorizó El descenso Para 5.000 Pi Y ve Que Rafa Está Haciendo El descenso Ahora 8 lucas Con 5.000 Pes Por Minuto Son Dos Notificaciones Una De La Resolución Y La La De Claro Son Dos Notificaciones La Cuando Hacen La Primera Cuando Mi padre Que Dice Mi padre Está En su Casa Tienes Que Notificarle A La Tice En Resolution Al Pais Correcto Apenas La Tice Te puede Dar Una Orden Que Es Para Bajo Y Tienes Que Seguir En Resolution Al Pais Porque Acá Vemos De Que Las Funciones Del Pilot Flying Y Del Pilot Monitoring Están Bien Estipuladas Tampoco Es Una Maniobra Tan Compleja Entonces Yo creo Que Podría Ser Podría Ser Inmediatamente Una vez De que Uno Cacha O quizá Cuando Uno Cacha De que El Pilot Flying Está Ejecutando La Maniobra De Manera Correcta Podemos Hacer La Notificación Al ATC Y Decirle El Airbus 320 Ticas RA Y Ese Sería El Colout Y La Nematica Oye Roberto Yo creo Que Lo que Busca Es Básicamente Cuando Cambie La Condición En Que Venía El Avión Porque El ATC Se Va A Calladito Y Va A Estar Viéndolo Porque Yo creo Que Lo que Persigue Es Eso Evitar Que El Controlador Diga Oye Pero Yo le dije Que Ascendiera ¿Entendés? Apenas El Recibela Se Ya Calladito Y Los Dos Aviones Van A ver Que Es Lo que Van A hacer Para Solucionar El Problema Pero El Controlador Calladito Se Organizarnos Cómo Hacerlo Y Cómo Reaccionar Nosotros En Un Eventual Simulador Ticas Blue Los Callados O sea El Otro Dice Check O Ticas I Have Control Ok El PM También Le Ticas I Have Control El Otro Colega Le Dice Check Ok El Colegal Nos Va A Salir Climb Climb Y El Pilot Flying Va Dice Autopilot Off Flight Director So Y El Pilot Monitoring Va Cortar Los Dos Flyers Y Va A seguir La Green Van Y Cuando El Pilot Monitoring Ve Que El Piloto Está En La Green Van Dice Ticas Erra Y Terminado Una vez Que Los Perfiles Quizá No retomando La Autorización Pero Si Que Ya Estamos En Conflicto Y Estamos De Alguna Forma Arreglando El Entuerto Que Nos Quedó El Pilot Monitoring Podría Quizá Decir Libre De Conflicto Pero No Se Si En ese Minuto O Después De Cero Libre Conflicto Regresando A 3 2 0 Pero Tienes Que Estar Regresando Entonces Sería Sería Bueno O En Una De Esas También Pedirle O Solicitarle Instrucciones Porque Como Le Desordenaste La Sopa El Va A ver Como O Para Monde Te va A mandar Eso Es Lo Lo Más Rápido Posible Ya Estoy Leyendo La 11 Estoy Leyendo La 11 Y Habla De Que La Notificación Estándar Debería Decir Aviso La Tribulación Debería Decir Aviso De Resolución TICAS Y Después Del Conflicto Tienes Que Informar Conflicto Terminado Regresando A Conflicto Terminado Regresando Entonces Eso Es lo Que Está Reglamentado Por Deje Acer En La 11 Página 359 Perfecto Se me Está Acabando Quedo Menos De Un Minuto Oye De Nuevo Le Pongo Play Te Pinchan Y Se Vuelven A Meter De Nuevo Para Que Demos Por A Perdón ¿Cómo Era El Aviso Era Aviso De Dice Después Que Utilización ATC Para Cumplir Con Los Aviso De Resolución De Resolución Se Cortó Por La Chucha Pero Seguimos Grabando Pero Créeme Que Es Así Te Digo Puro Que Pasó So De Trabajo Si 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 No No Necesito Meterme De Nuevo A Bustión No No Por Que No Se Mete De Nuevo Otra No Cero Por Esto No Si Ah No Ahí Está Cone Hola No Ahí Si Que Cero Pero Si Me Dice Que Estoy ¿No? ¿No? Me dejaste Tentado Por ahí No No Si Cachaste Que Estoy Medio Clañando Gracias Por ponerme Curvello Porque Debello No Demoraba Es Curvello No Y El Controlero Dirá Royer Ahí Sí Ahí Sí Hablaste Solo Sí 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 Entonces Estábamos Aquí Leyendo Eh Debello No Dice Después Que la tripulación De vuelo Empiece a apartarse De la autorización ATC Para cumplir Con un aviso De resolución El piloto dirá Aviso De resolución TICAS En español Y en inglés TICAS Resolution Advisory Ya Otro Dira Recibido Bien Después De cumplir Con el Resolution Advisory Y reanudar La autorización O instrucción De la ATC El piloto dirá Conflicto Terminado Regresando A Interventa Autorización Nacional O Clear of Conflict Returning 2 Después De cumplir Un RA Y reanudar La autorización O instrucción De la ATC El piloto dirá Conflicto Terminado En mi último Examen Con DGAC Y que nos Recalcó También Solo Decirlo Con el avión Ya controlado Tuvimos TICAS RA Fuera Conflicto Solicita Volver O seguir A un nivel No llegar A pesar De que Lo que dice El DAT Lo dijo Los mismos Instructores Que hay que hacer Claro Si te vayas A la 91 Te dice Que cualquier Piloto Tiene que Reportar Inmediatamente Cualquier Desviación De Subrayector Ahora El último Punto Fue Después De recibir Una autorización Esto contrario A lo que Diga El R Aquí dice Después Después De recibir Una autorización Contraria A un RA La tripulación De vuelo Cumplirá Con el RA Y notificará Directamente La TC Lo siguiente Imposible Aviso De resolución TICAS Oye Rafa Uno cuando Un DGAC Le dice Algo así Uno tiene Que tener Alguna base Para Para refutarle Lo que Lo que está Diciendo Porque El EFCOM El EFCOM Que es lo que En nuestra Biblia Dice Resolution Advisory Alert Que lo tengo Destacado ahí Para que lo vean Resolution Advisory Alert Que es Este cuadradito De acá ATC Notify Y después Dice When Clear Of Conflict Out Alert Sound También Depende De que Situación Te agarre Pero Tienes razón Pero En la realidad Ha pasado Que los que Están estrellados Los simuladores Y cosas Porque uno Está preocupado De otra cosa En vez de Ver como va El proceso No sé Pero es otro tema Yo por lo menos Yo pero A lo que está escrito Yo tuve un TICAS Y lo tuve La única vez Que fui a ¿Qué es lo que hacía Con la subida a Madrid? Frankfurt Frankfurt La única vez Que fui a Frankfurt Tuve un TICAS De verdad Real Con Resolution Altiflu Que obviamente Que el RIT Me salió Así como Super Gringo Pero sería todo Y se hizo así Y se hizo tal Como está establecido Porque son normas Internacionales Una vez que tú Te sales De una autorización Y que tú Estás teniendo Un Resolution Advisory You must You must Notify the ATC Lo dice Lo dice El EFCOM Y lo dice El TAP Por lo tanto A un DGC Uno le puede refutar Esas cosas Ahora Esta es una memoria Esta es una memoria Mira la lista Es de memoria O sea Si o si hay que decirlo Claro Es de recall Ahora También hay que ver Si uno estaba nivelado O está en un ascenso O en un descenso Habría que decirle Retomando el descenso Y ahí pedir instrucciones Pero si es un nivel Ni siquiera se pide permiso Se vuelve al nivel Inmediatamente Y se avisa En las dos cosas se avisa Y ahí en la TC Ve si te da otra autorización Exactamente Ya Next Pero quedamos Relativamente armados Con el TICAS Me parece que fue Un tema largo No es que uno suba O baje tantos pies Generalmente 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 Si es que la mayora Sale relativamente Dentro de los parámetros Ya Ground proximity warning system Dice Oye Espera, espera, espera Antes que te arranque Lo leíste por ahí Pero que no deja ser importante Acuérdate que El TICAS De alguna manera Cuando estamos En el descenso Próximo a la pista No te va a dar De hecho Se inigue el TA O el RA Y te lleva un goarrado Sí Que es lo mismo Cuando tú Manualmente Aproximas En rutas paralelas Para estar Conciente En la situación Que uno tiene que llevarlo A TA Independiente De la falla de motor Y porque muchas veces No te va a llevar A un climb Cuando estás con falla de motor Porque no va a estar Después de que estés En la máxima performance Igual lo piensa Sí, po Al avión no le da Para poder escapar Por eso tenés que ir en TA Abajo sí Abajo sí Pero abajo no La pareda no Además A los 103 también Creo que era Se iba solo El TA Acuérdense que salía Sí O sea No es un memo Dice Sí Yo hule abajo En el andí Eso es para que Para tenerlo Para tener La conciencia De repente Que normalmente Uno lo lleva un goarrado Pero no Y a cierta actitud Tampoco te manda El voz Cuando estás en contacto Con tierra No te dice Set y set No Supuestamente Supuestamente Ahora No me acuerdo A la altura Que pasaba eso 800 pies No Si no aparece ahí No sé Si no aparece ahí No sé No sé Nada más Que no esté escrito Mil tiempos Mil tiempos Mil tiempos Mil tiempos Ya ¿Y ya no más? Ya ¿Ground proximity? ¿Cuál es el propósito Del ground proximity? No sacarse la cresta El CFIT Los modos Del ground proximity Tienen 5 modos activos Hasta los 2500 pies De radio altímetro Excesivo Rate de descenso El modo 1 Excesivo Acercamiento Al terreno Pérdida De altitud Después del despegue O el go-around La La Clearance No sé cómo traducirlo La clearance No suficiente If not in landing Configuration Claro Y excessive descent Below the glides low A predicted wind A predictive Ground proximity One and system Is based on A ground proximity Warning System database To display Terrain information If can be provided By a Honeywell True enhanced GPS Obey AGC Ground collision Avoidance system GCAS 2 CAS 3 CAS The Brainted ground proximity Warning system Is composed of Mandatory functions Such as forward-looking Terrain alert Function Optional functions Such as the Obstacle database The terrain data Are displayed On the NDA And the brightness Is controlled Via the weather radar Brightness control If the weather radar Brightness is set to load Due to a bad weather Bad weather And the rain alerts Occurred Then the brightness Of the terrain Displayed Will also be known El principio dice Computa geométricamente Altitud del avión Usando Pressure altitude Temperature Biometric references GPS altitudes For predictive GPWS And data From the GPWS Database For predictive GWS Si es que está instalado Si es que está instalado ¿Cuáles son los modos? Sink rate Out of the earth The terrain proximity Warning system Number light comes on Pull up Repeat If the caution It is a warning Repeat it As long as Mode 1 Is straight Excessive terrain Closure This is terrain Terrain Caution Y el otro es pull up Y el otro es terrain Flaps In not in landing position And landing gear up Mode 2A Y flaps In landing position And landing gear up Mode 2B Ambar Red Y pull up Red light State on ¿Cuáles son los modos? ¿Cuáles son los modos? ¿Cuáles son los modos? Si, no tengo un warning Si, ¿verdad? Porque capaz que está mal quitado Porque no sé No me suena ¿Cuáles son los modos? ¿Cuáles son los modos? ¿Cuáles son los modos? Pero dice que el pull up Va a quedar en rojo Si, pero no está en rojo Out of the air Caution Terrain Flaps In landing position And landing gear down Ground proximity When the numbers down So, altitude low After takeoff Don't think Don't think No pienses Siempre piensas Repite As long as Mode 3S trigger Don't think Después Unsafe terrain Cleanse When not in landing Configurations There are two types Of mode For For me For me For me Dice Too low terrain Too low gear Too low terrain Too low flaps Caution Y el último es Gladys Lopes Gladys Lopes Eso es en cuanto a las funciones predictivas Si, pero veamos un poquito cuando hacer una cosa Esperate Terrain ahead Terrain ahead pull up Obstacle ahead pull up Avoid terrain Y avoid obstacles If installed Automatic terrain display Solid red areas Terrain ahead red Automatical obstacles Y local alert The ground proximity Pull up Push button light Control On each pilot Instrument panel Automatical Terrain ahead Y obstacles ahead Y to low terrain This automatic terrain display Solid red Red ground proximity Mono terrain On the D Set to on The Arc and Road Mode Transmode Transmode Etc 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 Eso Sorry Alert Los sobres Aletas De aletas De aletas No horizontal envelope Nice to know No más Ocho segundos Warning envelope 20 segundos Caution envelope Climb prediction Caution trigger Runway converge criteria Inhibit logic of the ground proximity Warning system Predicted functioning approach A ver Aircraft Flap Landing Configuration Aircraft Incentral Vertical Position From the Runway Treswell Landing Tunnel Criterion Near aircraft Flap Converged Criterion The airport Store In the database Are split Into Categories Nice to know Nice to know Landing Tunnel Esta básicamente Cuando va a cantar El gringo Y cuando no Va a cantar El gringo Cuáles son los controles Que están arriba En el overhead panel Nosotros ocupamos Ese Ahora Todo el día Todo el día Todo el día Insume panel Ahí está Donde está El botoncito Pull up Que está acá abajo No sé si más tarde No No Perdón Indie Memo display Ground proximity Flat mode off Terrain Terrain off Etc 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 Y Row Rope No nos interesa Entonces Ground proximity En el 2007 No, no, no Memory Memory Web proximity Warnings Memory Ground proximity Toctions Acá Esto es lo interesante Dice Terrain ahead Too low terrain Terrain ahead Y obstacle ahead Durante noche On IMC Simultáneamente Autopilot off Pitch pull up Pull to full bus Stick and maintain In that position Truss lever Toga Speed brake check Retracted E-bank Wings Level Or adjust Note The aircraft Achieve the best Climb performance When the wings Are as level As possible Note For some airport The aircraft May define Specific Proceed Don't need Daylight And BMC With terrain And obstacles Clearly Inside Flight path Adjust Adjust Pitch Bank And trust To silence The alert For some airport The aircraft Sing rate Sobre 1000 pies AL en IMC O sobre 500 pies AL en BMC Flight path adjust Eso es para el sing rate Bajo 1000 pies En IMC O por sobre 500 pies En BMC Go around Considere Si estamos sobre 1000 pies Ajustamos el flight path Bajo 1000 pies Consideramos el go around No pienses Flight path adjust Considere No es que lo haga Considera ser un go around Pero si considera No pero es que ojo Que antiguamente Plan tenía que Todas las consideraciones Del fabricante Deberían ser Tomadas como mandatorias Eso después En el último Manual de operaciones Lo sacaron Y ahora nosotros Operamos sin manual de operaciones Así que operamos Con criterio Si es que hay Too low gear Too low flap Go around Perform No hay mucho que decir Glide slope Sobre 1000 pies En IMC O sobre DC flight path adjust Adjud piece and trust To reduce the vertical deviation For the glide slope In one condition Required A deliberated approach Below the glide slope Glide slope mode Off Bajo 1000 pies Go around Considere Memory item D Law warning Pull up Terrain ahead Pull up Obstacle ahead Pull up Y avoid terrain Avoid obstacles Simultaneously Auto pass Pilot off Pitch pull up Full pattern Truss lever Toga Speed brake Lever check Retracted Evaluant Wind Level Or adjust The air Cafeter Debes climb Desimone If the terrain Ahead pull up Or obstacle ahead Pull up Aural alert Triggers A turning maneuver Can be initiated If the flight crew Concludes that the turning Is the safest Action The pull up maneuver Must be performed Before the turn Towards the safe direction As climb increase And terrain Trends The terrain ahead pull up And obstacle ahead pull up Aural alert May be followed By the avoid terrain Or avoid obstacle Aural alert In this case The flight crew Must adjust As necessary Debe ser Debe ser Modo nuevo Que le han agregado O caution Warning nuevo El obstacle ahead Si El avoid terrain A mi no me suena A alguien le suena El avoid terrain Avoid Si le deben haber cambiado algo Porque no Bueno Quizás te he equivocado ¿Es una blusa? No lo he escuchado ¿Ah? Voy a simular tampoco ¿Qué? ¿Ah? Nadie me habla Cuando chucha No, dijeron que no No lo habían escuchado nunca Yo voy a simular tampoco No, no lo había escuchado nunca Pero bueno Si el alert genera Cuando el wind ¿Es el neo? Si, el neo Ah, interés Neo, neo Está neo, neo Si el alert ocurre Cuando el aeropuerto Está turning El alert indicará Que los obstáculos Están probablemente Dentro de la trayectoria ¿Sabes? No cambia las configuraciones Slap Flaps gear Until clear El obstáculo Y sería Ahora Call out Call out Para esta weá No Radioaltímetro Aumentando Radioaltímetro Disminuyendo Es que lo dice Solo el avión Es que no Por radioaltímetro Aumentando No, no, no Digo Solo Pero El collout Para la TC La notificación Bueno Eso Después de salir Del entuerto Claro Sí Te habéis que olvidar De todo Pero ¿Hay algo? Yo me acuerdo Que esos collout De radioaltímetro De viento Que se yo Era normalmente Para el windscreen En esta maniobra No me acuerdo Que haya ido Algún Algún collout Del pilot monitoring Chiquiturri apretadito No sé Porque igual Si el radioaltímetro Ya está activado Cuando estamos Con el avión limpio Va a sonar Y él solo A no ser que esté roto O sea Inservible Te va a dar Los collout de altura Entonces Ahí hubo A ver Acá pasa algo One thousand Five hundred Four hundred Exactamente Entonces No habría ningún collout No vamos a ver Cuando salga Del Sale para arriba Bueno Saca el speedbrake Como el avión Que se cayó En Bogotá Fly baby fly ¿Sabía eso? Fly baby fly Por eso tenemos Que revisar siempre El speedbrake Retracted Entonces Podemos pasar A windscreen Ah Windscreen toca Ahí está El windscreen Y el windscreen A la jet Que son Tienen su 1497 Oye Yo a todo esto Estoy habilitando A Jorge Porque Jorge Va a empezar A hacer los clases Ahora Eject Eject El va a ser Ahora el hombre Que la va a llevar Eh No Ya entonces Ground No Windscreen Surveillance ¿Cómo funciona el radar? Aquí está ¿Cómo funciona el radar? Si lo quieren ver Está en la descripción De Surveillance Con el radar Description Del EFCOM Cuando funciona Y toda esa chaya Cómo Cómo es Climb From lo Altitude Y cómo te muestran En la pantallita El MD Etcétera Que es súper bueno Si uno quiere ser Un buen profesional Ver todo esto Pero aquí está Predictive windscreen system Importante saber Que es a baja altura Porque a veces Uno queda enganchado Y sube hasta las 700.000 pies para arriba Y en realidad Habíamos salido Del windscreen Del simulador Pero mejor que salga No lo sé Pero de repente Queda La El radar Tiene un sistema Predictive windscreen system PWS Que opera cuando el switch Predictive windscreen Está en posición Uno o dos And the aircraft Radial height Is below 1800 pies Bajo 1800 pies Está arriba Hasta la Menos de 1800 pies Está inhibida Capitano FO Display mode Is different From off Display mode Y el vuelto Un asunto Un asunto A considerar Que le Creo que le pasó Un 340 Un 767 Saliendo de De Cesar Si bien está inhibido No quiere decir Que no esté En la condición De Windshear Ojo con eso Porque esos locos Se salvaron De hueá Por el colocaron Potencia Obviamente Iban No sé Si Supieron esa Pero Sonó Windshear Y luego se cayó Porque el avión Lo inhibió Claro Y fue la hueá Pero la condición De Windshear Se la bancaron Por lo menos Hasta las 3 lucas Y lo poné Porque Porque un hueón Dijo Y colocó Potencia No se sacaron La cresta Así que Ojo con eso Si Buen colado Buen colado De hecho En un Ticas Que tuve En la base A 18 lucas Cuenta eso Mientras yo voy Al pibet Con Green Dot Con el Chris Klein Inclusive Con el Chris Klein Le puse todo Tampoco está escrito Pero necesitaba Power para subir Porque el otro Se nos venía encima Así que a veces Que No todo Lo escrito Está cuadrado A eso me refiero ¿Ya? ¿Alguien aquí por ahí? ¿Vos estés hablando solo? Sí, que hablo lindo Sí, sí, sí Un cartón, un cartón Ok Ya Yo después voy a ir al bañero ¿Alguien tuvo experiencia De Winjeb en Santiago? ¿En Santiago? Yo Yo tuve Que raro, ¿no? Igual en Santiago Porque cuando hay Winjeb en Santiago La concha de él Sí que es dura Era un día Eso con Con cambios de viento Y de hecho Éramos Varios aviones Y todos Winjeb Mal Mal Muy fuerte Muy brusco Continúa Sí, mi camina Yo a mí también Pero dale Dale un mal ¿Está ahí el baño? O para siempre Debajo Ahí la primera puerta Entonces Buen colado ¿Ah? Buen colado En todo caso Siempre se ha dicho Que la mayora De escape Del Winjeb Tiene que ser No No hay que esperar A que suene la alarma Hay que hacerla Si uno la puede hacer Antes La hace antes Sobre todo Cuando uno ¿Cómo se llama? Identifica la rotación Del viento Oye Yo puedo contar Una experiencia En Santiago Que le pregunté A los doctores Si alguien Había tenido una hueá De Winjeb en Santiago Ahí me agarró En un 321 Que no iba No iba tan full Además iba solamente Hace seis Entonces Iba liviano En un 321 Y nos agarró Como a los Como a los 1200 pies Cuando estaba toda esta revuelta De viento Que hubo como hace Unos cuantos años atrás Que nadie entendía Que pasaba en Santiago Y Y claro Fue repentino La porquería Nos salvó Que íbamos más livianos Pero Loco Fue duro De verdad Fue bien duro Y ahí yo me di cuenta De algo Que Que no sé si alguien Alguien en el simulador No sé si Si tu viejo Me dijo Mira Mantén La porquería En 17.5 Y de ahí no salgas Ahí no Full potencia 17.5 Es tu casa No más No más ni menos Ahí Y cuando efectivamente La velocidad Y la razón No cambie Quiere decir que Te salvaste A mí Cuando yo hice El curso inicial De 320 Que me lo hizo Marcelo Danzinger Cuando estábamos Haciendo la maniobra De winchir Nos dijo Para los winchirs severos Que cuando encuentren Tu cadáver Tengáis esta hueá Así Pero Full para atrás Pero que encuentren Tu cadáver calcinado Con la palanca Para atrás Lo más que pudiste Olvídate Alfa flor Alfa prot Toda la chaya Pero el winchir Es una de las hueás Más peligrosas En baja altura Así que 17.5 20.4 30 grados Para arriba La hueá que sea Si el winchir Hay que escaparse Del terreno Si eso es lo importante La microburst Por eso El manual dice 17.5 Inicialmente Y al menos Que requiera Todo Todo Para atrás A Marcelo Danzinger A mí me dejó Guarda la palanca Aquí Que tu cadáver Calcinado Lo encuentren Con la mano así Pero Si nos vamos Al manual Como estaba diciendo Dice inicialmente Eso Y si no te da De meter más Claro Obvio Rafael Y eso te pasó Con tiempo claro Era viento No era que hubiera La tormenta Le pasó La liga Le pasó El Santiago El Santiago Está Despejado Pero con Viento de cola Pero digo No era que hubiera Un winchir De manual Con una tormenta Cerca No No Era Condiciones De viento fuerte No más Estaba de eso Cabo Y condiciones De viento Raros De esos Que Ese día Literalmente Variaban Norte Sur Norte Sur Y una cosa Muy rara Ese se llama Cagok Cagok Daba vuelta ¿De adónde quedé? Acá en general No empezaban Dale Dale Rafa Perdón Te entrope Ah que no sé Que estaba hablando Me acuerdo que Este día Había un pluna Y de eso Lamentablemente Bueno Quebraron Pero A ese Le agarró Bajito De eso Los gallos Con pánico Apenas Apenas Pueden hablar Claro Si te agarró Un guenche Yo también Quedo con pánico A mí Me agarró fuerte Y atrás Dijeron Capitán Nosotros Veíamos en la hueá Cómo se venía El suelo Así Atrás Las minas Me dijeron Capitán Ya sé qué Pero nos salvamos Algo así Las minas Estaban Pero Yo ya Me fascinaba Delante jugando Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Cuándo ¿Cuándo Tienes un Wish en Santiago Pero hay que Disfrutarlo Con pánico Ya Voy a seguir Leyendo Entonces Bajo 1800 Bueno El call out Hay una diferencia Con el 8444 De Sky Ah sí Dice 8444 El tú Dice Para todo Aplicable A todos Los MSN Ah ya Sky dice 8444 Y habla De 2300 En la segunda Línea Del Aircraft Ratio Del Ticas Sí No Ya bueno No 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 Perdón De esta página Lo que estamos Viendo ahí arriba Del Predicto Winter Ahí habla De 2300 Los Neo Si tú abrías El manual De Sky Te habla De 2300 Fit Ah Porque tienen Dos Aquí Este manual El de Airbus Tiene solamente Neo Todos Exacto All All acá Es Neo Only Neo Y el 8444 También es Neo Es Neo Si pues debería ser Neo Debería ser Neo Aquí en Sky Dice otro Incluso abajo Dice Captain Or Free Officers Y esto dice Weather Radar Is On Ya me confundiste No tengo los dos manuales abiertos Vamos a ver esto Esto es lo importante Lo que pasa es que Este manual Lo estoy ocupando Este manual Lo estoy ocupando Porque este es el manual Con el que uno Va a dar el simulador En Asi Ah ya Cachai Entonces Nos estamos empezando a A encauzar Con respecto al simulador Al simulador Que es nuestra Nuestra amenaza Ya Entonces Uno y dos Radio height Is below 1 8000 Y dice Capitano F.O Display mode Is off Captain And F.O Display mode Is off And At least One engine Is running And Aircraft Ground Speed Is very Notherly Enough Or Aircraft Longitud Acceleration Is above A given Fresh Hold During At least 5 Seconds Note If two Weather Radars Are installed When selected Weather Weather Failed The Freight Q Can Recuer Predictive Winter Function By selecting The Operating System On The Weather The System Scans The Airbase For Winter Within A range Of 5 Nautical Miles Ahead Of The Aircraft When The System Detects Winter And Winter Symbol Appear On The ND Braided Winter Warning And Cautions Are Associated To Another Alert And To A Red Warning Or Amber Caution Which Is a Head Message On The Primary Flight Display Where Areas Winter Advisory Are Only Display On The ND Claro Aquí Está En El PFD Cuando Nota Está Winter Advisory Solamente En ND Without The Display On The ND Without Message On The PFD Winter 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 Icon Caution Monitor Radar Display Winter Amber Winter Icon En ND Advisory Nill Nill Winter Icon Ahí Están Los Rangos Si es que Lo Quieren Ver Dónde Está Dónde Los Va A Ver Y Cuáles Son Los Áreas De Warning Y Cuáles Son Las Areas De Caution Que Nos Va A Los Advisors La Custión Winter Alert Durante El Take Off Hasta Los 50 Pies Está Inhibido El Wind Chill Y Ahí Tenemos Que Reaccionar Nosotros De La Mejor Forma Possible Hasta Los 100 Nudos Y Hasta Los 50 Pies ¿Cuál De Eso Está Inhibido Lo Hacía A Take Off Alert Inhibited Above 100 Not Up To 50 Fe During Landing Alert Inhibited Below 50 Fe The Order Alert Of The Predictive Wind System Have Priority Over TICAS Grand Proximity Warning System Y Los Otros Warning Del Flight Warning Computer Are Inhibited By Reactive Wind Detection And Aural Messages Of Stull Warning Entonces Es Más Importante Es Más Importante El Wind Cheat Que Oye Roberto Bueno En Charlie Sur Oye Lo Otro Te Pueden Lanzar Te Pueden Lanzar Un Rejected Take Off De Qué Manera Te Te Tiran Un Wind Share Y Justo Suena Onda A los 90 Nudos Y Ahí Tú Seguís Volando Ahí Cagaste Ahí Entre 100 Y V1 Tenís Que Tomar La Decisión Tú Cualquier Cosa Que Te De Señales Anambiguas De Que El Avión No Va A Volar Seguro Si Tenís Un Wind Cheat Y Tenía 40 Nudos De Frente Y Pasaste Los 10 Nudos Y Tenís Calma El Se Te Va Para Atrás Claro Deje Hacer Si Quieres Y Y No Te Manda Viento Así Raro Simplemente Te Lo Lanza Y Solo Escuchas Un Wind Ojo Los Señores inspectores De la Dirección de Aeronáutica En este momento Sabiendo Que estamos En pandemia Y que estamos Todos sin Pegas No Van Hacer algo así Créeme que no te van a hacer algo así Estamos viendo que el avión huele seguro dentro de tolerancia dentro de parámetros y que hagáis las aproximaciones y aquí están cómo se manifiestan los Wind oye perdón que interrumpa profesora pero si memoria no me falla tanto tiempo no lo conocí sin barba perdón perdón disculpe me pilló sanidad si si no me equivoco en el memory items en la parte final sale un caution que la verdad es que a mí me costó harto leerlo porque en realidad uno lo pasa donde si no me equivoco decía que alguna señal de wind no me acuerdo si hasta sin nudos o bajo sin nudos lo que recomienda el manual es primero discriminar si es que afuera hay indicadores que puedan decirnos que hay un winch real y que no vaya a ser un spurious o alguna falla del sistema pero hay un caution ahí en el en el memory item que cuando lleguemos mira me voy a pasar el memory item pero voy a volver a esta página tengo marca la 1511 y el memory item está en la 2006 97 porque yo hago mis tareas y tengo ahí todo listo para que ustedes lo que me pidan yo se los tengo si me equivoqué obviamente la de esa era la 2000 estoy quedando en el terreno en el terreno wincher aquí está perdón perdón hoy quedamos oscuras ya buena red flag wincher ojo que queda poco voy a tirar otra reunión voy a tirar otra reunión para que podamos terminar del tema where a red flag wincher is displayed on each PFD associated with an aural synthetic voice wincher repeated three times wincher 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 if wincher is detected either by the system or by the pilot observation apply the following recovery technique a takeoff if before B1 the takeoff should be rejected only if significant airspeed variation occurs below indicated B1 and the pilot decided that there is sufficient runway remaining to stop the airplane tenemos una nota bien importante si porque te deja picando algo if after B1 porque ese párrafo ahí lo escribió un abogado así de simple ese párrafo esa nota de ahí fue escrita y redactada por un abogado no por un piloto tampoco por un ingeniero if if after B1 tras lever toga reaching via rotate SRS orders follow after B1 if necessary the flight crew may pull the side stick full back inicialmente entonces después de B1 como estamos hablando de lo que está escrito dice sigamos la SRS speed reference system la SRS el avión está calculando que la energía que como va que con la potencia va a alcanzar a salir tiene energía suficiente si es necesario la depolación puede aplicar full size tip nota si es que no hay barra flight director move toward the initial pit altitude de 17,5 normalmente son 15 grados nosotros si es que tenemos el widget tenemos que movernos a 17,5 then if necessary to prevent loss in altitude increase the pit attitude airborne initial crime on landing trust level at toga set up confirmed autopilot if engage pit on SRS order follow if necessary the flight crew may pull the side stick fully back note autopilot disengaged if the angle of attack value is about alpha prot e does if the flight director barra not displayed move toward an initial pit altitude of PZ 15 then necessary to prevent a loss in altitude increase the pit at least do not change configuration slap flaps a year until recover smoothly to normal kind of wind cheeer que hacer en caso de wind cheeer ahead esto es wind cheeer ahead the wind cheeer ahead message is displayed on each PFD the color of the message depends on the severity and location of the wind cheeer note when a predictor ahead or go around wind cheeer ahead is triggered the flight crew makes a positive verification that no hazard exceeds then the alert may be disregarded as long as there are no other signs of possible wind cheeer condition and the reactive winter system is operational known cases of spurious reactive winter alert has been reported at some airports during either takeoff or landing due a specific obstacle environment however always rely on any reactive wind cheeer si pero siempre siempre hay que reaccionar al wind cheeer no wind cheeer head wind cheeer wind cheeer head te la dejó ahí como medio picando ahí porque no siguió pero un wind cheeer head no hay tal cuando estaba realmente en condiciones mamá siempre hacíamos un pequeño grito le decía mira si pasa esto hacemos esto porque las reacciones son op a mi me sonó me sonó una sola vez wind cheeer head en mi vida fue volando 320 sao paulo y cuando nos pusimos a 90 de la pista de la 27 nada más estábamos a 90 wind cheeer head y andaba con julito y julito me dijo chee pero si es para allá no es para allá entonces al final nos pusimos la pista y nos dijimos esperemos un rato a ver que el agua cante y ahí ya si todo tal estamos como 30 segundos adicional a los que uno está en la pista escuchando el radar y fue como ya se hay que vamos con toga que más wind cheeer ahead red takeoff asociated with an hour synthetic voice wind cheeer ahead wind cheeer ahead before takeoff delay takeoff or select the most favorable runway during the takeoff run reject the takeoff wind cheeer ahead reject the takeoff now predictive wind cheeer alert are inhibited above 100 knots until 50 feet whenever translever toga as usual the slap flap configuration can be changed provided the wind cheeer is not entered autopilot if engaged keep on SLS order follow if necessary the freight crew may pull the side stick fully back no the autopilot disengaged if the angle of attack value goes above alpha product if the flight director baron not display primero inicialmente de 7,5 si no if necessary increase the pit attack gunning associated with another synthetic voice go around wind cheeer head go around perform no le poni un poquito poten de la wada y te dice go around wind cheeer head autopilot if engaged keep on if necessary the freight crew may pull the side stick fully no the autopilot disengaged it is the flight order 17,5 sino patra wind cheeer number applied precautionary measure as indicated flight crew technique manual wind operation recommendation flight crew technique manual cambio su regulante de training technique solo solo para recordarte roberto wind cheeer head no aparece en los neos yo tengo un manual un fcom antiguo con el que yo trabajé en el simulador de vuelo también y ahí aparece y en los neos no aparece el ¿cómo no aparece? ¿qué? se cerró la no existe no en los manuales de sky en los manuales de sky estamos hablando de los manuales de sky esperate copy link tengo que mandarlo en whatsapp eso confunde mucho entonces hay que hay que leerla y así como estamos grabando todavía así masticando masticando entonces para cerrar el capítulo fly 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 technique contra f wind chair aquí se me olvidó buscar no anduve tan bien pero se me olvidó buscar acá el wind chair acá en el fly technique no lo tenía guardado mira a go around near the ground go around cerca al tren the pilot fly must not initiate a go around to the selection of the trust lever if the pilot fly initiate a go around the flight crew must complete the go around maneuver bajo 100 pies when the flare law is activated the pilot fly may need to counter react the trust effect to the go around if the flight crew perform a go around the go around chair holi holi ¿están todos? si wind cheer el fenómeno del wind ya estamos claros que es lo que es fenómeno del wind como que parece que la pantalla me quedó ahí sí combine a ton ya la down verse eso claro awareness and avoidance recognition strategy for coping with like a ver como llevar el wind increase the flight crew awareness inform the flight crew warning on the flight crew speed 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 and winter alarm warning increase the flight crew warnings if available inform the flight crew all right warning the flight crew the speed 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 low energy warning if available is based on the aircraft speed acceleration and flight path angle the warnings attract the pilot flying eyes to the speed scale and request rapid thrust adjustment if no in winter condition it is the first warning to appear before the activation of the alpha floor the following table provides some typical values of the speed at which the warning of cool occurs in two different circumstances deceleration rate un nudo por segundo five at angle menos tres grados y estamos a BLS menos siete in addition the aircraft has a reactive windchill warning system this system triggers the aircraft encoded windchill in such case there is a windchill windchill all on one alpha floor protection SRS autopilot flight director pitch low and the high angle of attack protection when the alpha floor protection is triggered the autotrust triggers toga to all engines the FMA display alpha floor that changes to toga lock when the aircraft angle of attack has decreased toga lock can only be deselected by turning off the autotrust the SRS pitch mode ensures the best aircraft performance therefore the procedure requests by following the SRS pitch bar and possibly full up stick in order to follow the high angle of attack protection enables the pilot flight to safely pull full up side stick if needed pass to the general guidelines break to winter warning winter ahead go around winter ahead order associated with winter ahead that appears in the P.F.D. the following recommendations apply for takeoff after B1 and when airborne including approach and go around phases que es básicamente donde practicamos siempre winter por la fase aproximación y en la fase del despegue if necessary pull the side stick fully back if the flight director bars are not displayed the flight should move towards the initial period of 1845 autopilot and gates básicamente es lo mismo que estamos hablando y la gran diferencia es que poder limpiar el avión ese es el concepto que tenés que tener bien clarito winter ahead winter winter takeoff suspected winter or predicted winter if a predicted winter alert is triggered on the runway before takeoff or in case of a suspected winter the flight crew must delay takeoff until conditions are better in order to evaluate takeoff condition the flight crew should apply both of the following use the reservation experience check the weather condition in order to select the preferred runway the freight crew should take into consideration the location of expected winter if a predicted winter warning is triggered during the winter during the winter time the freight crew must set toga closely monitor the speed and the speed trend ensure that the freight path does not include areas with suspected winter change the aircraft configuration provided that aircraft does not enter winter change the aircraft configuration ah predictive 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 reactive winter or winter detected by flight crew observation reactive winter function detected winter alert is inhibited winter recognition is placed on the flight crew observation if the winter occurs before B1 with significant speed and speed transition the captain must initiate or direct strike off if the winter occurs after B1 and the flight crew must select toga the flight crew must pay attention to the following the flight crew shall not change configuration until the aircraft is out of the winter because operating the landing gear does cause additional drag the pilot flying must fly SRS pitch order rapidly and smoothly but not aggressively and must consider pulling full bus stick if necessary to minimize height loss the pilot monitor should call out the wind variation from MD and vertical speed and will clear of the wind to report the encounter to its approach suspected winter peak winter monitor radar display access the weather severity consider the most appropriate runway select flap tree for landing in order to optimize the climb gradient capability in case of a go-around use manage speed because it provides long speed mini function the flight crew may increase the approach display on the MCDU performance support page to a maximum of BLS McKinsey in case of strong augusti crosswind use the landing performance application in very difficult weather condition the autotrans response time may be not sufficient to manage the instantaneous loss of air use of autotrans for the technique description in case of go-around wind cheera head out of triggering the pilot flight mass set toga what do in definitiva hay que guard de one in very difficult weather condition the autotrans response time may be not sufficient to manage instantaneous speed varias veces tengo que sacarlo de internet y apoyarlo muchas veces claro dice usted tiene ground speed mini aprovechela pero si no le da si está cachando que no le da se dice en el foto que la se va para abajo así lo que pasa es que cuesta darle una medida a cuanto es pero por lo menos tener un empujón que te da como dar en caso de go around windchill ahead or a the pilot flying masset toga for go around the flight crew can change their configuration provide windchill ahead windchill ahead no windchill their configuration provide that the windchill is not entered full plastic should be applied if required to follow the service no extract consider pulling full plastic también nos dice cómo considerar cuando está fuera pero es básicamente cuando el avión empieza a cerrar claro cuando se normaliza a los parámetros normales de a los parámetros normales del de vuelo porque el speed 30 para arriba que no tenés viento de cola porque tú partiste con un viento y tú tenés tu viento que generalmente uno despega con un viento de frente tenés viento de frente en el despegue despegaste 50 pies te roto el viento te salió la alarma tenés viento de cola que es lo más importante según mi instructor don Moisés Muñoz que el viento y la rotación del viento la dirección del viento viento de cola viento de cola ahora Wincher que estamos aumentando la altura habían cambiado los cola porque al principio se daba velocidad y altura después se daba la velocidad es que después alguien sabe si es que tiene con la auto esta maniobra si tenía el PM si tenía no me sirve si tenía ahora tiene ahora ahora hoy día ahora solamente Wincher toca Wincher toca es lo único que dice no claro pero el PM los colados del PM que el PM tiene que decir ay como el PM no puede estar mirando como el pilot flying está así sudando la gota gorda velocidad aumentando yo me acuerdo que era radio tímetro aumentando o velocidad vertical aumentando viento de cola viento de frente yo creo que si pero últimamente creo que era solo la velocidad si no me acuerdo velocidad aumentando claro porque la velocidad también disminuía por el cambio si pues la velocidad no hablaban de altura pero estándar call out no pero tienes que buscar el abnormal pero si porque si el Wincher es una maniobra super normal es super normal hacer un wincher me voy a dejar ver si hay algo acá porque acá hay algo normal no reverse engine y eso está en los normal ya deja si tengo guardado ahí la página en la que están los los colados normales 2016 2016 abnormal emergency colates que unrolae bautica se ven sin perdón tol toga lo pasaste lo pasaste lo pasaste decía 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 ahí racti wincher wincher toga por eso tiene que ver con los con los con la el único que aparece es el único que aparece wincher qué opinan ustedes qué colautas que le han enseñado ustedes en los simuladores porque aquí uno uno cuando va al simulador con un instructor uno dice los colautas que el instructor dice o sea el instructor dice algo uno lo repite pero es que buen colaut fantástico fantástico el colaut nunca había nunca nadie me había recomendado un colaut tan bueno como ese a nosotros nos dan tres inputs que era viento el rate de ascenso de ascenso y la velocidad nada más sí inicialmente por años hizo así pero después lo redujeron si no recuerdo mal a velocidad sí pero eso no está acá porque eso tiene que estar en el manual de operaciones en el manual sí porque tiene que estar o en el manual de instrucción o en el manual de operaciones pero como no operamos ni con manual de instrucción ni con manual de operaciones tenemos que buscar alguno igual mira si pasa dale lo que te salga claro estamos disminuyendo estamos bajando estamos bajando la velocidad ahí el colaut es winchir toga se le pone se le pone toga y ya sabemos 17,5 para atrás Nicolás ya lo dice como 700 veces full para atrás winchir toga que es lo importante de la manual en el winchir poder reconocer bueno no cambiar la configuración no es full para atrás si es necesario es full para atrás porque hay que seguir el SRS sigue el SRS pero tú puedes decir es que el SRS no me está dando ah bueno tú puedes decirle pero no obviamente que primero dice SRS si es que no hay flight director 17,5 si no full size lo importante es saber reconocer cuando uno sale del winchir como saber cuando uno sale del winchir que es lo que significa winchir es un cambio en la rotación y dirección del viento producido por una micro ráfaga que puede ser un agua que cae que vimos en el dibujo ahí que se abre entonces tenemos viento de frente en una condición después tenemos viento de cola en la otra condición y eso nos va a tirar para abajo eso es lo que dice la meteorología y la aerodinámica como reconocer que lo que me enseñó a mí mi instructor el tema de cómo saber de una buena forma que uno salió del winchir es cómo está en el ND que es súper importante ND abajo a la izquierda esa agua es puta salvadora a morir ND abajo a la izquierda salud coronavirus abajo a la izquierda abajo a la izquierda no arriba a la derecha no a la izquierda arriba a la derecha arriba a la derecha arriba a la izquierda ya estoy una hora y media ya una hora treinta y treinta arriba a la izquierda en el ND acá va a aparecer el viento la dirección y la intensidad lo importante es ver que tengamos viento consistente si estamos con viento o de frente directamente que tengamos viento de frente o de cola consistente que no está para allá para acá porque vamos a tener el viento de frente al despegue después vamos a tener el viento de cola y la cuestión va a ir para allá cómo vamos con el viento o sea de donde sea que sea que sea un viento no viento para cualquier lado y que los parámetros de altitud y de velocidad sean normales que estemos con la velocidad aumentando porque estamos si estamos con toda la velocidad no puede estar disminuyendo tiene que estar aumentando bueno vamos para arriba o igual puede disminuir pero la altura va aumentando y la velocidad se está manteniendo ya estamos bien y el viento está de frente fijo ya entonces estamos eso es lo importante out of wind chair ¿quién es el que dice out of wind chair? pilot flying pilot flying o el que lo reconoce esa es la pregunta porque era el pilot flying finalmente el que el que tiene que reconocer el que salimos del wind para tomar la acción de normalizar el avión out of wind chair tampoco está como con out ni como nada pero antes no hacía el pm no sé puede ser que tenga toda la razón que sea el pf que lo va a sentir en la mano aquí dice out of wind chair out of wind chair out of wind chair no no dice nada no dice nada el que lo pilla el que lo pilla lo dice quizás si hay un cachón de que estamos fuera del wind el que me dice la verdad es que si nosotros nos vamos conceptualmente a un colado si el pilot monitor cree que salimos del wind cuando no hemos salido del wind y le dice el pilot flying out of wind cuando aún no hemos salido del wind y embarca el pilot flying en que salimos del wind que hacer yo creo que el pilot flying yo también creo que el pilot flying porque finalmente él es el que está al mando del avión en ese momento y él él va más atento a los parámetros a todos los parámetros el pilot monitoring finalmente está está atento a las desviaciones puede decirle a lo mejor no sé parámetros normalizados en realidad porque como no hay colado aparte de wind y toca viento estable estamos con velocidad normal y ahí el pilot flying finalmente que tiene que contrastar la información del pilot monitoring para tomar la decisión ahora se podría conversar oye puta ¿qué crees tú? ahora wind no 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 porque yo yo buscaba realmente lo que ocurre eso en esos 30 microsegundos ya tenéis la velocidad que está ahí casi al borde del speed ah bueno ahí está el que depende como te pille la te pille la situación porque un trabajo en equipo porque de repente el pilot flying se queda asfixiado de repente se va a toga lock y el pilot monitor si no le dice que está con toga lock compadre el over speed viene con la zonajera campana claro ¿cómo sacamos y eso es lo que es importante? te leíste la página 474 ahí dice el pilot monitor should call out and win variation espera que lo que pasa es que tengo 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 el del del technical del technical manual ah ya no el technical manual el technique manual ¿cuál es la página? 4 474 abajo taxi out no aspecto me aparece otra página cuando pongo el 474 buscarlo como ¿qué nombre no? fire crew awareness if available ah started for coping acá está when the aircraft when the aircraft air shaft of a microbus reaches off the ground the mushroom outward carrying with a large number of falling rain droplets the radar can measure the variation the radar the pilot monitor somebody should call out the wind variation from the ND and vertical speed listo ahí estaba lo que estaba hablando recién para eso margen que el viento y el el vertical de espíritu ahí está viento entonces ya sabemos ya viento y velocidad de espíritu y terminado ya me agote ahora que a pendiente quien dice out of wind out of wind yo estoy hablando que ahí está hablando que le notifican a la el transporte contra la en caso de que se active el togaloc ¿cómo lo saca? eso ¿cómo sacamos el togaloc? se juntan las donas con el con el trust leader no, no, no eso es como desactivar el autotrust ¿cómo se saca el togaloc? el togaloc porque tú vas a estar acá en to ¿cierto? y el autotrust va a estar en on ya que vas a tener togaloc en ámbar y el agua va a estar sonando ting 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 no, no ting 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 porque se te pasó la velocidad no, porque ten con el safety para atrás igual bueno bueno había una técnica cuando ya era muy la caga bueno, por supuesto full para atrás autotrust off full para atrás autotrust off full para atrás estamos acá ¿cierto? full para atrás apretamos el botoncito acá al lado que está ahí bien ahí ese botoncito ahí y volvemos a climb yo tenía entendido que no era necesario llevar el full atrás sin moverlo de la posición sí, claro eso es moverlo de la posición yo te quiero ver en el winch con el maní de este porte con el maní de este porte y tú tú haciendo eso nomás y la hueá que hace clang clang claro el mansi va a tener el ruido de todas las alarmas hay que moverlo de la posición para atrás una técnica que me enseñaron si es muy la caga que está agarrando mucha energía levantar el tren después dejar el tren un cachitito más eso te ayuda para que no se aceleres tanto eso es como una una trampita porque deberíamos limpiarlo pero acuérdense que íbamos sucios porque se supone que habíamos despegado recién el tren es un sucio por lo menos flat one y el tren está abajo por lo menos si no es más flat entonces esa es la manera de controlarlo para atrás bueno full lo que sea auto-toss off y reconectamos el auto-toss y a climb de vuelta claro entonces para atrás clack porque el cerebro no lo va a acachar en cuál clack estáis estáis en toca clack MCT mejor clack clack uno para atrás y uno para adelante clack para atrás clack para adelante auto-toss ni miraste hiciste así claro ni siquiera miraste porque el cerebro tiene el intento si unos pilotos no más si no somos ingenieros no no somos ingenieros tiene abogados tiene el intento si es que te pasa se puede ir a la palantina ya colega me aburrí me aburrí tengo que ir ahora al simulador nos vemos mañana como el simulador hoy tomorrow yo estoy simulador al asist ah pues lo asfiltaste si seguro que por eso mi hijo me quisieron cortar la barba yo me asfilté porque me tenía chato la barba bueno una vez más muchas gracias muchas gracias ya colega los que juegan mañana mañana vamos a ver lo que dice el tema de mañana muy bien muy bien chao chao colega chao chao oye de ahí de ahí les mando el video eso ya voy a le voy a poner una cara tengo una cara un emoji chao 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 píquela bien ahí no chao chao chao